... Se disparan las alarmas en España a causa del coronavirus. Con más de 1.200 personas infectadas y una treintena de muertes, el gobierno empieza a tomar medidas. La verdad es que la persona que tomó la delantera ayer fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, ante la situación grave que se estaba empezando a vivir en la comunidad, tomó las primeras decisiones. Suspender las clases desde los cero años, desde preescolar hasta la universidad a partir de mañana. No habrá colegios, no habrá clases, no habrá universidades. Decisión similar se ha tomado también en Vitoria y en un par de localidades alavesas y también hoy mismo ha anunciado que hará lo mismo La Rioja. Hoy el gobierno de Pedro Sánchez ha seguido la estela de ese tipo de decisiones y ha anulado todo tipo de vuelos a España procedentes de Italia. Se han quedado suspendidas las visitas y los viajes del Imserso y se han prohibido las concentraciones multitudinarias de más de 1.000 personas. La verdad es que sorprende cómo es posible que hace solamente un par de días, el pasado domingo, el gobierno estuviera alentando la gran manifestación del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer y apenas 48 horas más tarde prohíba estas grandes concentraciones. Según publica OK Diario, el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Si eso es cierto, quizá entenderemos por qué pudimos ver a algunas de las ministras que en esa concentración llevaban guantes de látex, quizás advertidas, y para evitar posibles contagios. La verdad es que en la clase política hoy hemos conocido también el contagio del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que el pasado domingo participaba también en una multitudinaria asamblea en Vista Alegre. Hay preocupación en la clase política, también en Vox, y eso ha llevado a la presidenta del Congreso a suspender al menos durante una semana toda actividad parlamentaria. En Vox también deberán tomar decisiones y notificar acerca de qué personas estuvieron ahí por si acaso deciden hacerse la prueba. La verdad es que las cosas están siendo realmente preocupantes en un momento en que España e Italia son los principales focos de infección en Europa, cuando recibimos buenas noticias desde China. Al parecer empieza a remitir ya la enfermedad después de varios meses de situación tensa de por lo menos 3.000 muertos con 80.000 infectados, aseguran las autoridades chinas que el grado de curación está ya en el 75%, con lo cual 60.000 personas habrían superado ya esa enfermedad. Preocupación, por tanto, en estos momentos en Europa, en espera de ver cómo evoluciona. Se irán tomando medidas que seguramente alterarán notablemente a la población, pero insisten las autoridades y también los supermercados, que la gente no se preocupe, que no hay riesgos de desabastecimiento, después de las imágenes que vimos cuando ayer mismo, en algunas familias, al conocer las primeras noticias de anulación de clases y otro tipo de medidas, se echaron a los supermercados para hacer acopio de todo tipo de productos. Insisten todas las cadenas de supermercados que no habrá desabastecimiento y que, por tanto, no debe cundir el pánico. Es el asunto del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y, por cierto, nuestro agradecimiento a todos ustedes, puesto que hemos superado los 100.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Tenemos ya el botón de plata. Saben ustedes que pueden sintonizarnos a través del canal de YouTube de Distrito Televisión. Y si quieren enviarnos sus mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Adriana Delgado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. También gracias por acompañarnos. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo. Y Luis Magán, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo te lo entiendes? Bueno, como les decimos, se han empezado a tomar medidas. Primeras medidas de choque contra el coronavirus que sigue avanzando en España. Hoy, Consejo de Ministros y después Comisión Interministerial sobre el Coronavirus. Con más de 1.200 infectados y una treintena de muertes, la preocupación es máxima y el Gobierno ha decidido empezar a poner levitaciones y a tomar, como decimos, medidas drásticas. Prohibidos los vuelos procedentes de Italia a partir de mañana. Suspendidos los viajes del Imserso. Suspendida la actividad del Congreso de los Diputados. Todo el deporte se celebrará a puerta cerrada. El Gobierno prohíbe los actos masivos de más de 1.000 personas apenas 48 horas después de haber jaleado la manifestación del 8 de marzo. Lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hemos también adoptado la medida de prohibir los vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en España. Hemos también adoptado, mediante decreto ley, una medida para que todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo, por razón de haberse contagiado del virus, se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Y también para todo el conjunto del territorio nacional, de común acuerdo con las comunidades autónomas, se va a adoptar el acuerdo de suprimir todos los eventos deportivos, tanto de competiciones nacionales como internacionales, tanto profesionales como no profesionales, que supongan una gran afluencia de aficionados. Estos partidos se van a celebrar, estas competiciones, a puerta cerrada. El avance del coronavirus en España ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Ayer se anunciaba el cierre de los colegios en Vitoria, en La Bastida y en La Guardia, en Álava. A partir de hoy, y de todos los centros educativos, desde Infantil a Universidad, en la Comunidad de Madrid, a partir de mañana, solo los centros de educación especial seguirán dando asistencia sanitaria. También en La Rioja han anunciado hoy el cierre de colegios. En Madrid, las medidas no solo afectan al ámbito educativo. En atención hospitalaria pueden suspenderse o retrasarse las consultas externas no preferentes, así como pruebas diagnósticas que no sean urgentes o ingresos programados. También se podrán suspender cirugías programadas. En los hospitales se habilitarán camas de reserva para atender casos del COVID-19. El anuncio de estas drásticas medidas lo hacía ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, es decir, pasado mañana. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria infantil, guarderías y formación profesional. Pedir encarecidamente fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. Rogamos a quienes inician síntomas respiratorios o fiebre, permanezcan en domicilio y eviten acudir tanto a centros sanitarios, siempre que su situación clínica se lo permita, como a su lugar de trabajo. En Madrid el transporte público se va a mantener, pero se someterá a desinfección a diario, y curiosamente la comparecencia de la presidenta de Madrid era contraprogramada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que convocaba una rueda de prensa al mismo tiempo para decir lo mismo. Hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, Ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los cero años hasta el nivel universitario. Un periódico, el plural, con esta repugnante portada que les estamos mostrando, insinuaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid era la responsable de los contagios, sin ningún pudor aseguraba Ayuso duplica los casos por coronavirus. Esta demostración de manipulación periodística ha causado tal malestar y crítica que ha obligado a este medio a retirar el titular. Y como les decimos, suspensión de la actividad en el Congreso de los Diputados después de saber que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, está afectado de coronavirus. Su estado ha causado preocupación, teniendo en cuenta que el pasado domingo estuvo en la gran asamblea que Vox organizó en Vista Alegre. Miles de personas acudieron a ese acto en el que se le vio con algo de tos. Es algo en lo que hemos podido reparar hoy después de repasar las imágenes del fin de semana. Y así están las cosas. Luis, ¿qué impresión tienes? Bueno, la verdad es que yo no sé en estos momentos lo que asusta más a la ciudadanía, a todos nosotros, si el coronavirus o el gobierno que tiene que gestionarlo. Es decir, la situación está alcanzando unas dimensiones que a todos nos está sorprendiendo, evidentemente, y yo creo que se han retrasado debido a algunas de las cosas que tú has apuntado. Es decir, las medidas que se han tomado por parte del gobierno central de solicitar que las reuniones de más de mil personas se desactivasen o se prohibiesen, tenían que haberse tomado antes del 8 de marzo. El 8 de marzo se fue postergando este tipo de medidas a consecuencia de que es una fecha muy emblemática para los apoyos que obtiene este gobierno socialcomunista y teníamos que tener. Un dato muy interesante que leía yo esta mañana. En la provincia de Wuhan, en China, ellos tomaron la decisión de poner en cuarentena a 12 millones de personas cuando alcanzaron los 500 infectados, los 500 contagiados, no los 500 muertos, no los 500 tal. Nosotros hemos superado esas cifras. Estamos en un momento muy delicado, no tenemos que perder, en cualquier caso, los nervios y tenemos que serenarnos. Tenemos que hacer una actuación colectiva de responsabilidad. Es decir, no tenemos que perdernos en actuaciones que conducen también un poco al miedo escénico. Se están dando imágenes que están creando una imagen exterior de Madrid muy alarmante, como la llegada o la compra masiva en los supermercados o la situación en los transportes públicos, que es verdad que se nota mucho el descenso de aglomeraciones y de usuarios, pero yo creo que tenemos que ser, fundamentalmente, tenemos que tener una actitud de colaboración con las autoridades. Ha dado un ejemplo, adelantándose a las declaraciones por parte del gobierno central, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido realmente, desde mi punto de vista, ha sido muy... Hay que aplaudir su valentía. Ha tomado una decisión realmente difícil de tomar, pero no ha tenido duda de hacerlo. Muy difícil, pero que no está teniendo, yo creo que no está teniendo, salvo puntuales pinceladas, como este medio del plural, para definirlo, es un medio del PSOE, claramente del PSOE, pero salvo eso, no ha suscitado gran polémica. Es decir, los ciudadanos, incluso aquellos que van a sufrir más las consecuencias que son los padres que tienen en edad escolar a sus hijos y que no tienen, digamos, un poco una red para solventar su cuidado en estos 15 días y tal, yo creo que entienden la situación, entienden que todos tenemos que contribuir a que esto no se extienda más, tenemos una cifra de 1.600 ya, si no me equivoco, actualizadas, son 1.600 en toda España y yo creo que tenemos que ser los evidentemente responsables para no alarmarnos generalmente, pero para tener una actitud de colaboración y de respeto ante una situación de incertidumbre. Adriana, ¿qué precio te da? Pues no me extraña, Javier, lo que comentabas al inicio, que estas medidas no se hayan adoptado antes del 8M, cuando precisamente querían aprobar la ley de libertad sexual para esta fecha, pues un poco en la misma línea. Lo que hay al respecto es muchísima desinformación, sabemos que se contagia con facilidad, pero no qué puede ocurrir con las personas que se contagien del coronavirus. Se habló en un principio, por ejemplo, respecto a los niños que eran asintomáticos, ahora sin embargo ha habido un caso de un niño que incluso creo que ha fallecido, parece que tienen especial riesgo las personas mayores y lógicamente, pues al no haber información de cuál es el riesgo exacto, pues se crea esta alarma. David Felipe, al margen de lo que opines, ¿qué haré tu opinión también como profesor de periodismo de la portada del plural? Bueno, la verdad es que es una metedura de camba espectacular, porque ella no duplica nada, es decir, ella no es una persona que, el enfoque parece que está provocando la producción en cadena de coronavirus, con lo cual... La presidenta la que va contagiando a la gente, la que va contagiando a la gente, la que va diciendo tú, enfermate, tú también. Probablemente haya sido algún becario, vamos a echarle la culpa al becario. Te veo muy condescendiente, con una flagrante manipulación informativa, ¿no? Sí, la verdad es que él es un titular que no es pertinente para nada y que es equivocado, así que por lo menos lo han quitado, ¿no? Sí, sí, a estas horas ya está retirado y lo han cambiado, porque si se ha extendido el letal, no han dicho que es la presidenta quien va contagiándoles, pero ahí queda el pantallazo para... Tengo una información, porque tú sabes que yo siempre hago los deberes y he estado investigando sobre el coronavirus y el 18 de octubre de 2019, el Johns Hopkins Center for Health Security realizó en Nueva York una prueba, un simulacro de pandemia con coronavirus, utilizando un guión que de convertirse en realidad provocaría 65 millones de muertos. Esto fue en el foro Davos, este ensayo se produjo, se habló de coronavirus y te voy a decir, entre otras multinacionales implicadas en el asunto, estaba el vicepresidente de la transnacional farmacéutica Johnson & Johnson, Adrián Zomas, estaba también el presidente del grupo Henry Shane, líder mundial de la producción de material médico, Brad Connett, y hay que decir que esto va más allá porque este virus ya está comprobado, el Global Research reconoce que se ha fabricado en un laboratorio de Wuhan, fabricado, en el que han participado Francia y el Departamento de Laboratorio de Microbiología de Canadá, es decir, estamos ante un virus agresivísimo, fabricado, aquí la incógnita por resolver es con qué intenciones. Fabricado, efectivamente, fabricado con qué intenciones. Con qué intenciones. Esto que estás comentando, hace ya varias semanas surgió el rumor no confirmado de que efectivamente se trataba de un virus que había escapado, se había filtrado de un laboratorio de fabricación en el mismo Wuhan. Claro, no sabemos... Pero nadie supo confirmar si eso era cierto o no. Lo que sí es verdad es, por ejemplo, hay unas declaraciones muy interesantes que acaba de hacer el secretario de Comercio de Estados Unidos, que voy a dejar que los telespectadores juzguen, es Wilbur Ross, en entrevista que ha sido transmitida por Fox Business, ha dicho, pienso que el coronavirus ayudará al regreso de los empleos de China a Estados Unidos. En China hubo primero el SARS, la primera variante, después la peste porcina y ahora el coronavirus. Yo creo que estamos... España está a rebufo de lo que está ocurriendo fuera de los escenarios de España, esto ha venido totalmente dado, y yo creo que estamos ante lo que el Global Research denomina un agente de guerra biológica perfectamente formado, estudiado y construido. Es decir, un agente destructor sobre economías y sobre poblaciones. Pues si eso se confirma y es cierto, aquí habría responsabilidades penales muy serias con los responsables de esta pandemia que se ha generalizado. Cada vez se sabe más porque es que da la casualidad, Wuhan, laboratorio de Wuhan, potencias implicadas, es el mercado de Wuhan donde ocurre todo, y precisamente en Wuhan es donde sale el antídoto, los primeros ejercicios de antídoto contra eso. Entonces vamos a ver quién es la farmacéutica que se queda con la patente, cuánto retorno económico hay de venta de material médico, pero sobre todo, claro, luego para tranquilizar a los telespectadores, he cogido los índices de 2019, son 6.000 españoles los que murieron de gripe. Es decir, todavía no estamos en esos niveles de la gripe común, pero la verdad es que va incrementándose el número de fallecidos en España, lo cual es, desde luego, mínimamente preocupante, Javier. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, pues en principio, en cuanto a lo apuntado, es cierto que Adriana también lo decía, lo que más preocupa con el tema del coronavirus es que no se sabe la principal causa del contagio, y en cuanto a la teoría ya escuchada de si esto ha sido manipulado o no y con qué consecuencia o con qué intención, sobre todo, le hayan querido dar, pues habrá que esperar para ver por dónde van los tiros. Lo que sí es verdad, Javier, es que vivimos en un mundo globalizado, lógicamente interconectado, donde antes se decía, yo recuerdo en la época de la Guerra Fría, y posteriormente, que cuando, hablando de Estados Unidos, pues se resfriaba, el resto del mundo se constipaba, o cuando estornudaba se constipaba. Esto se puede transpolar ahora a China. China ha estornudado y el resto del mundo nos hemos resfriado. Nos hemos resfriado. Vamos a ver este resfriado, bueno, pues si somos capaces en los diferentes estados de contenerlo, o cada uno hace la guerra por su lado, guerra metafóricamente hablando, pero cuidado, porque efectivamente aquí en España de esto sabemos mucho, precisamente de lo que no hay que hacer, a mi modo de ver, y es que cada uno vaya por su cuenta, y además señalando lo que el otro hace, como siempre, de forma negativa. Es decir, yo creo que aquí, en esto precisamente, que es un problema mundial, que es una pandemia, lo que tenemos que hacer es cerrar filas y estar coordinados todos los países, y qué duda cabe que España, como país que debería de hacer, pues todos los políticos a una, y no poniendo el dedo en la llaga, el y tú más, o tú lo has hecho peor, o tú tal. Porque al final ya veremos cuando esté, ojalá que no, pero ese parlamento en cuarentena, que de momento les han mandado a sus casas, pues si hay contagiados de diferentes partidos políticos, van a ver que al final la solución tiene que ser la misma, que es luchar todos contra las medidas de esta pandemia. Por tanto, Javier, mi lectura es que esto es un problema mundial, que no sabemos la causa y no sabemos las intenciones, si es que han sido provocadas, pero que en cualquier caso, para salir de este atolladero, pues tendrán que ser los políticos y los estados los que se pongan a luchar en coordinación, y todos juntos, y no cada uno por su cuenta. Como bien, sí. Un ejemplo, Carlos, lo han dado esta mañana, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid han salido a los cinco grupos parlamentarios que componen, digamos, un poco el gobierno municipal, y han hecho un requerimiento, digamos, un poco de una imagen de unión y compacta. Y de eso tendremos ocasión de hablar dentro de unos minutos, de las consecuencias políticas y el modo en que las diferentes formaciones políticas están afrontando este gran problema, que sin lugar a dudas es de todos. Pero antes decirles que anoche se disparó la psicosis después de las primeras medidas anunciadas en la Comunidad de Madrid. En algunos supermercados vieron cómo sus estanterías quedaban desabastecidas después de que numerosas personas optaran por hacer acopio de productos. Sin embargo, a pesar de la psicosis inicial, las cadenas de supermercados han hecho un llamamiento a la calma. Aseguran que no hay riesgo de desabastecimiento. Estas imágenes, que pueden ustedes ver, son de un momento puntual de ayer, antes del cierre. Esta mañana, según aseguran, la normalidad estaba restablecida. El suministro, según han dicho, está garantizado. A pesar de lo cual, esta mañana, efectivamente, también hemos visto colas en otros supermercados, pero son todas las cadenas las que están insistiendo en que este suministro está garantizado y que no hay peligro de desabastecimiento, que es un tema, David, en el que también hay que advertir a la población, que no hay motivos para la psicosis. Yo creo que esa psicosis, Javier, ha sido cuando se ha constatado que existen focos fuera de control. Es decir, cuando desde las autoridades se ha dicho que han tenido que incluso habilitar una serie de profesionales de la medicina porque la sanidad estaba desbordada. Es decir, estamos hablando de Comunidad de Madrid, Vitoria, la Bastida en Álava, donde se ha declarado una suerte de caos y yo creo que eso, en la era de las comunicaciones... La Bastida y la Guardia también. Y la Guardia también. Claro, la gente ve eso... Desde hoy también La Rioja. Eso es. La gente ve eso, Javier, y se pone muy nerviosa y lo primero que hace, porque ya hay algunos expertos, entre comillas, claro, que hacen recomendaciones de abastecimiento de víveres como si esto fuese la Tercera Guerra Mundial y yo creo que es una exageración, pero también es verdad que al público no se le escapa, al ciudadano, pues que el gobierno a lo mejor va improvisando un poco a la pata, a la llana. Es decir, primero hablan de que no hay ningún problema cuando ha salido el secretario de Sanidad diciendo que no hay ningún problema. Luego la segunda fase, bueno, ya es un poco preocupante, ya nos vamos extendiendo y ahora mismo ya hablan de una... Decía esta mañana el ministro de Sanidad una contención en firme. O sea, el mismo ministerio, el mismo gobierno va graduando, encrechendo el sentimiento de alarma que luego va transmitiendo a la ciudadanía. Yo entiendo que es normal porque hasta mi madre me ha dicho vete al supermercado, coge las botellas de agua, coge todo lo que puedas. Y he dicho, bueno, con calma porque vamos a ir viendo cómo evoluciona el coronavirus. Entonces sí que es recomendable la calma y yo estoy de acuerdo con que, bueno, la gente a la que hemos entrevistado algunos pues decían que hacían la compra de la semana, que no... para que disimulan un poco, ¿no? Los niños han vuelto a casa, es decir, los niños, los estudiantes han vuelto a casa y tienen nada. Y consumen. Pero vamos a poner, digamos, un poco datos, no opiniones, vamos a poner datos en ciberlavesa, es decir, el 80% de los casos no necesitan, de los casos que tienen detectados de coronavirus, no necesita ingreso hospitalario. El 15% de esos lo requiere y el 5% restante son los que realmente son críticos, quiere decir que alcanza una mortalidad, pues no sé si es el 3% o el 3 y pico por ciento. Estamos hablando que en Madrid, si no me equivoco, bueno, hace una hora que lo he estado contrastando, teníamos cerca de 600 contagiados y de los 35 muertos que tenemos en España, 21. En una población, ¿cuántos seremos? ¿6 millones? ¿6 millones? Sí, 6.600.000. Y el ratio de esos 577, tenía yo apuntado, en torno a 600 que has dicho tú, es del 0,0086%. Por tanto, son ratios bajísimos. Pero sí es cierto, y yo, por tanto, también llamaría a la calma, a esta prudencia, bueno, pues que efectivamente, aunque haya un contagio masivo y aunque sea muy rápido este contagio y no se sepan las causas, que es lo que más alarma, aún así la mortalidad, como bien dices, es muy baja y los casos en función de la población, el ratio es muy bajo. Pero decía un neumólogo, esa es la parte buena, la parte que a mí me preocupó es, oyendo el otro día a un facultativo, a un profesional de la sanidad madrileña, neumólogo, decía que, claro, el problema está que cuando las altas en UCI, sobre todo, urgencias, y luego puedan ir a UCI y demás, empiecen a estar colapsadas y hay un déficit en número de camas hospitalarias, el problema está para el propio facultativo en ver a quién atiende primero, porque no olvidemos, claro, que junto con el coronavirus hay un montón de, lógicamente, pacientes con muchas patologías que ya vienen teniendo y que llegará un momento, decía este neumólogo, que vamos a tener que priorizar a ver a quién intubamos incluso primero y en base a qué. Eso es un poco preocupante, pero yo creo que, a día de hoy, pues, hombre, está todo bastante controlado y yo lo que pediría nuevamente es en la coordinación política y de los responsables que tienen que comunicar esto, como bien decís, pues que no salga uno por patas a decir una cosa, el otro la contraria, porque esto es lo que crea más inseguridad para la gente. Pero por ahora no se ha dado el caso, Yo creo que no ha habido ninguna declaración así muy excesivamente exciente por parte de los... No, efectivamente, se está produciendo una situación política atípica en España, la verdad es que todos los partidos de la oposición han mostrado una gran lealtad hacia el gobierno, a diferencia de lo que hizo Pedro Sánchez con el tema de Ébola, nada que ver. Sin embargo, a partir de hoy ya empiezan a tensionarse un poco más las cosas al darse cuenta de que quizá el gobierno ha estado o bien ocultando información o tomando decisiones demasiado tarde. Una pequeña pausa y les damos detalles. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 metro o Porto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley que está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrobas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se produce al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Y ante la crisis desatada por la extensión del coronavirus hay que destacar la lealtad que la oposición ha mostrado ante el gobierno en estos delicados momentos. Tanto el PP como Ciudadanos ya mostraron hace días públicamente su apoyo al ejecutivo de Pedro Sánchez frente a esta emergencia sanitaria. Que el Partido Popular está dando todo su apoyo al gobierno de España al Ministerio de Sanidad y coordinándonos con todas las comunidades autónomas en las que la Consejería de Sanidad depende del Partido Popular y quiero mandar un mensaje de confianza y de tranquilidad. Que el gobierno nos tiene de su lado que vamos a estar apoyando al gobierno en cuantas medidas tenga por convenientes y que parezcan razonables. Esta postura de lealtad institucional contrasta radicalmente con la actitud de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición en la que mantuvo frente al gobierno de Mariano Rajoy con motivo de la crisis del ébola en el año 2014. Desvergüenza, desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, descoordinación. Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país. Ahora, sin embargo, el presidente está pidiendo unidad porque, en su opinión, una crisis sanitaria como esta no depende ni de ideas ni de colores. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos. De todos modos, ante el empeoramiento de las cosas, aunque la oposición sigue manteniendo esa postura de lealtad está aplicando algo más de firmeza. Desde el Partido Popular Pablo Casado ha empezado a denunciar cierta descoordinación por parte del gobierno. También desde Ciudadanos Inés Arrimadas habla de retraso en la toma de decisiones aunque sigue ofreciendo la mano tendida ante la gravedad y Vox pide el cierre de fronteras para evitar entrada indiscriminada de posibles infectados. Empezamos a ver ya cierta descoordinación o dicho de otra forma nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos porque el gobierno nunca puede ir por detrás de una crisis de estas características. Bueno, empiezan a acumularse más casos, esto puede tener un impacto económico y creo que el gobierno debe empezar a pensar en tomar medidas consensuadas por tanto ofrezco mi mano tendida desde Ciudadanos para que el gobierno tenga todo el apoyo y se pueda hacer un acuerdo entre todos los partidos políticos. No pueden venir más enfermos infectados que hay que cerrar ese grifo, hay que cerrarlo ya. Así está el tema. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, va en la línea un poco de lo que decíamos antes. Si se pide unidad y coordinación para un problema que ya hemos dicho que es global, pues diría muy poco de aquel responsable político además que son los que tienen que comunicar y que tienen que servir a los ciudadanos que fuera a atacar al que estuviera al frente al final de la solución de este problema porque además este problema no es del gobierno este problema es de todos los españoles e independientemente del gabinete de crisis que se forme desde el gobierno que yo entiendo que además se debiera tener al frente a investigadores que supongo que ya estarán haciéndolo y más que los políticos de los ministerios de turno pues que esté al frente pues los científicos y los que de esto más puedan saber y a partir de ahí los representantes políticos unidos y punto y claro estas palabras que ahora veía y recordabais de Pedro Sánchez cuando el problema y la crisis del ébola pues dicen muy poco y por lo menos que sirva para que no se repita aquello y él mismo ahora que está pidiendo unidad y que está pidiendo que todos juntos pues le apoyen pues que bueno se acuerde de aquellas palabras y espero que sirva de ejemplo para precisamente lo que no hay que hacer ante un grave problema como este sin duda eso sin duda que si somos herederos de nuestras propias palabras y deberíamos sobre todo los cargos políticos y porque porque el Estado está por encima de los gobiernos que la nación española está por encima de los gobiernos que lo gestionan en su momento determinado y tenían que tener una conciencia de largo recorrido una mirada de largo recorrido o sea que la gran meteoropata en el caso de la crisis del ébola que aquí si no mal recuerdo ocasionó un perro muerto si no me equivoco porque yo creo que el fallecido venía de fuera que lo trajeron de África ahora es verdad que vivimos una situación que yo por lo menos en mi generación no la he conocido es decir la dimensión que ha tenido a pesar de los números que está teniendo esta crisis de coronavirus no la hemos vivido nunca y un gobierno que en definitiva casi acaba de aterrizar encontrarse con una situación así es tremendamente complicado yo creo pero es verdad que también en estos momentos puede darse el caso de que nos demos cuenta de la coordinación entre las administraciones es decir ojalá se abandonen las trincheras políticas que no suelen abandonarlas casi nunca en el día a día y que se vaya a ese espacio común que es en definitiva nuestro país y que de alguna manera se enfrentes o nos enfrentemos digamos un poco con este problema y una última cosa las palabras que decía antes Javier de que la curva de ascendente ha dado un vuelco considerable en China y están llegando las buenas noticias de que se están alcanzando unas cifras de contagios reducidísimas y tal se debe fundamentalmente a la actitud tan beligerante que tomó el gobierno chino allí esta mañana leía que llevan dos meses los restaurantes cerrados que tienen la obligación de ponerse las mascarillas que está prohibido cualquier tipo de viaje más allá de los que sean absolutamente imprescindibles la prohibición de los movimientos fuera de los lugares habituales todos los cines los teatros y tal absolutamente cancelados y han llevado adelante un proceso que yo desconocía porque los medios de comunicación aquí no lo habían complementado no lo habían trasladado que es un proceso a través de los teléfonos móviles con el Big Data digamos un poco coordinando las distintas informaciones porque te hacían rellenar digamos a través del móvil una serie de informaciones y tal sabían perfectamente con quién estabas o a quién habías visto durante los últimos días tal es así que por ejemplo pedías una hamburguesa en tu casa y te mandaban la información en la hamburguesa de quién había manipulado esa hamburguesa de qué camarero había sido por si acaso en un momento determinado daba positivo y tenían que retirarte a ti te tenían que retirar de circulación entonces en ese sentido quiero decir que las decisiones que tomen las administraciones las distintas administraciones que sean coordinadas y que todos nosotros todos los ciudadanos de este país seamos conscientes de que tenemos que cumplimentarlas desde luego está claro que la salud de los ciudadanos no debe ser un arma para confines electoralistas yo sigo ateniéndome a lo que he expuesto al principio que lo que hay es muchísima desinformación al respecto y que independientemente de las medidas que se adopten lo que tenemos que estar es bien informados China sin embargo a pesar de que ahora estén siendo muy beligerantes y lo estén haciendo bien y efectivamente esté descendiendo el virus sin embargo actuó tardíamente hubo el caso de ese médico que dio un aviso respecto a la existencia o a la posible propagación de este virus y sin embargo se le castigó duramente bueno pues aprendamos también de esa experiencia que han tenido ellos y que nos sirva por otro lado para tomar ejemplo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien y sobre todo eso que yo creo que todo tiene un límite y que bueno pues obviamente casi todo se puede traducir en política pero con la salud no se debe jugar lo que en parte también ha precipitado el que el gobierno salga a la palestra con un plan de medidas que por cierto todavía no se conoce es decir lo único que ha dicho es que pasamos lo que decía antes de un plan de choque a un plan de contención reforzada que tampoco es especificado pero lo cierto es que Pablo Casado ayer salió y compareció porque el presidente del gobierno no decía nada y tuvo que salir Pablo Casado diciendo llevamos un mes y medio de coronavirus en Alemania y en Francia se están tomando medidas fiscales de apoyo a las empresas el tema el tema de los impuestos mantenimiento de reforma laboral el cuidado de esas bajas etcétera etcétera que ya se estaban desarrollando en otros países la supresión de subidas fiscales etcétera todo eso todavía el ejecutivo no lo había dicho entonces salió Pablo Casado y dijo oye que pasa que hay de lo mío que hay del tema económico que supone una epidemia de esta magnitud y claro a continuación fue Pedro Sánchez el que llamó por la tarde a Pablo Casado y atención o dato inédito a Santiago Bascal creo que es no sé si la primera llamada que hace a Santiago Bascal desde que es presidente del gobierno lo cual que sea el motivo del coronavirus pues no deja de ser chocante y es insisto la oposición el que saca de la cueva al presidente del gobierno para que hable y que comparezca y no solo sean pues estas noticias un poco de aguachirlis de mantengamos la calma en contención plan de choque se ha habido ya o sea la rueda de prensa esta mañana del ministro de sanidad se ha dado normas digamos concretas es decir ha prohibido no sé si fuera ayer pero digo fiscales fiscales todavía no el plan de acción ellos han dicho por ejemplo que me parece que las bajas por gente que esté en el coronavirus es cierto ese tema se va a estudiar efectivamente exacta si han anunciado pues eso la cancelación de los vuelos exacto con Italia la prohibición de concentraciones de más de mil personas las cárceles que los tienen en tal y es que ya ha habido algunas cosas y solo un dato yo creo que una de las cosas que más temor ha trasladado a la ciudadanía es el impacto económico estamos hablando que se estima que en China el efecto de la crisis de la pandemia puede ocasionar más de 196 mil millones de dólares de pérdidas y en este país que de pronto aunque la gente no entienda de bolsa ni esas cosas que de pronto los titulares de los medios que se desploman las bolsas con mucha frecuencia durante las dos últimas semanas produce un temor generalizado a que de una manera u otra el virus te va a afectar a ti a tu bolsillo o a tu trabajo la del IBEX es la cuarta caída mayor de su historia la del IBEX 35 esto es lo que yo me iba a referir es decir con el tema del coronavirus hay una parte importante yo el otro día decía que por lo menos ponía en valor otra vez la escala de importancia que cualquier persona contempla en su vida que uno es la salud luego la economía el trabajo y luego si acaso los sentimientos y el amor pero indudablemente sin salud no hay nada pero una vez que tengamos salud claro que se va a llevar el coronavirus por delante o que se está llevando ya pues hay números efectivamente que van en la línea que decías y no solo en China quedémonos en casa porque es que en España la previsión a la baja es que pueden ser hasta seis décimas cuidado el impacto económico va a ser grande luego entramos en detalles ahora la gran pregunta es el presidente del gobierno ha tomado las decisiones a tiempo o llega tarde porque según publica hoy OK Diario Pedro Sánchez sabía desde hace ya varios días según el periódico tenía datos desde el pasado 4 de marzo es decir el miércoles de la semana pasada sabía ya que el coronavirus estaba en una situación muy delicada y que él por tanto se vería obligado a elevar las medidas pero no lo hizo no lo hizo porque no quería deslucir las manifestaciones del día de la mujer del día 8 según el periódico el ministerio del interior remitió a la policía ese informe que publica que pueden ver en sus pantallas en el que se indicaba que estaba listo el protocolo de actuación diseñado para pasar al nivel de contención a un grado superior y combatir así el coronavirus tal como muestra ese documento pero el gobierno como les decimos de Pedro Sánchez decidió que era mejor seguir con el nivel ni mínimo lo decidió justo antes de las movilizaciones por el 8M feminista en toda España porque según el ministerio de sanidad la situación estaba controlada y no eran necesarias más medidas por el momento el gobierno no quería que nada arruinara su fiesta ideológica del feminismo esa manifestación tendría que haber sido suspendida pero el gobierno no quería que nada les arruinara la fiesta ideológica del feminismo por eso no se canceló sin advertir a la población se mantuvo la convocatoria pero algunas ministras advertidas del peligro acudieron a la concentración con guantes de látex para evitar contagios prefirieron poner en riesgo a la población antes que renunciar a su fiesta feminista hoy 48 horas más tarde se han prohibido las concentraciones de más de mil personas desde el Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se ha preguntado cómo se puede alentar una manifestación un día y horas más tarde prohibir las concentraciones no sé si es perfectamente lógico o compatible decir todos a la calle el domingo y decir todos en casa el lunes ¿vale? eso es válido o sea animar y alentar a la gente a participar en una manifestación un día y al día siguiente anunciar digamos pedirle a la gente que no haga vida social o se en fin evite reuniones no sé no sé si es perfectamente compatible o totalmente razonable ¿no? yo creo que esas preguntas probablemente se las está haciendo muchísima gente ¿no? ¿es compatible es razonable nos hace sospechar de que pusieran en riesgo la seguridad sanitaria de la gente por una cuestión ideológica? de hecho Javier si no me equivoco las cifras de contagiados subieron el domingo eso se ha publicado lo que no dirán efectivamente es que probablemente tuvo mucho que ver las concentraciones por ir a la mujer no creo porque teóricamente si se contagian en esa misma concentración no dan síntomas hasta días más tarde lo que sí puede indicar es que ellos ya tuvieran datos de que eso podía ocurrir y efectivamente se produjo el domingo pero no creo que en ese momento claro no yo es que iba a decir eso claro ellos están al revés agarrándose a datos que bueno que es que esto a partir del domingo por la noche es cuando se sabía como a toro pasado bueno es una sandez lo que lo que publica aunque hay diario está claro habla del día 4 el viernes la semana pasada y un documento que publica en su página y hay un hecho vamos a ver lo de la manifestación del día 8 tenía que salir sí o sí porque les iba la vida en ello pero además no sólo contra el coronavirus sino para sacar a tiempo la ley que luego a lo mejor hablamos de ello en este programa sobre el tema de la garantía integral de la libertad sexual y etcétera es decir ese día sí o sí cayera lo que cayera tenían que salir a manifestarse bueno pues es un error pero es un error que también Vox en su en su mitin ha reconocido que fue un error que hasta el propio secretario general de Vox parece que se ha contagiado vamos se ha contagiado lo que no sabemos si es de ese acto o anteriormente pero bueno han asumido que fue un error yo al gobierno no le he oído no sé a lo mejor estoy equivocado pero ningún ministro ha salido a decir oiga fue un error el manifestarse y dar por no suspendida esa manifestación multitudinaria de mujeres en toda España yo no lo he oído pues bueno no asumiendo errores y no asumiendo evidencias pues va en contra de lo que decíamos antes así va a ser difícil ponerse a trabajar todos a una en cuanto a la prevención y en cuanto a lo que es la lucha de esta pandemia yo creo que tienes toda la razón Carlos en ese sentido han sido tremendamente irresponsables tanto el gobierno que tiene una responsabilidad mucho mayor que la de un partido Vox porque en definitiva Vox convocaba a sus militantes y luego hizo un llamamiento a los simpatizantes o militantes de riesgo la gente mayor que no fuera que lo siguieran en streaming pero es cierto que fueron también irresponsables aunque para que el gobierno tiene muchísima más responsabilidad porque en definitiva es el gobierno de la nación de todos los españoles y es verdad que estaban hipotecados en cuanto a que tenían que producirse esa gran manifestación que luego no fue tan fue un poco deslucida consecuencia justamente de eso digamos un poco de la prevención que tuvieron muchísimas personas que fueron el año anterior y que en esta manifestación no fueron pero dejadme hacer ya que tenemos aquí a un magnífico periodista perdón un magnífico escritor dejadme hacer una pequeña disquisición casi literaria que es decir esto también nos va a permitir tomar en valor lo que tú sugerías antes el tema de la salud es decir que hay cosas que son en nuestra vida que se convierten en rutinas que se convierten en actitudes digamos un poco diarias que no le damos ningún valor pero que tienen un valor formidable cuando desaparecen de nuestra existencia entonces ahora que de pronto no podemos salir a los mayores no pueden salir a no sé qué que no podemos ir a tomar una copa con nuestros amigos que no podemos que tenemos que tener a los niños porque no pueden ir al colegio y tal les tenemos que dar realmente el valor a esas actividades esas actitudes que tenemos a diario que desechamos que no le damos ninguna importancia pero que conforman que configuran digamos en verdad lo más preciado del ser humano yo del domingo por ejemplo que indudablemente era una convocatoria de riesgo tremendo evidentemente la patrimonialización que han hecho los partidos políticos todos con la desunión que han mostrado en una cosa que todos estamos de acuerdo que es la defensa de la igualdad que luego se han ido se han ido matizando en los distintos partidos que van desde el feminismo más extremo o el tema del transgénero incluso las guerras intestinas dentro de esas corrientes del feminismo al feminismo amazónico que propugna Cayetana Álvarez de Toledo que es un feminismo más belicoso y que viene de las amazonas porque todo lo conseguían subiéndose al caballo y como tú sabes cortando las cabezas de los hombres y los colgaban aquí como John Wayne en Centauros del Desierto las cabezas entonces en ese panorama surrealista que ha transcurrido el 8M donde cada uno arrimaba el asco a su sardina impacta de lleno una crisis enorme de un virus de alto contagio que se tenía que haber suspendido porque la salud de la gente va antes que las sensibilidades feministas el problema que ha habido yo creo el escenario que ha habido de ataques personales entre las lideresas de los distintos partidos ha mostrado una vez más porque al final cada uno entiende el feminismo como le da la real gana y que lejos de haber hecho un acuerdo entre todos los partidos para apoyar la igualdad de la mujer el acceso a las mismas condiciones laborales etcétera en contra de la lucha contra los malos tratos etcétera pues al final y bueno luego el que ha sido surrealista que me ha dejado loco es el lema del Ministerio de Igualdad de sola y borracha quiero llegar a casa luego hablamos del tema de la igualdad porque David ahora estamos hablando de esa manifestación del domingo solo con motivo del coronavirus pero evidentemente luego abordamos el tema de la ley de libertad sexual los eslóganes y esas divisiones que se vieron en esa manifestación dentro del seno del propio gobierno aparte de puntos de vista de otros partidos pero lo que sí parece claro es que desde el punto de vista de la alerta sanitaria esa manifestación tenía que haber sido desconvocada sin duda vamos a ver Javier recordemos a todos los espectadores que se han suspendido eventos de la importancia como el mobile de Cataluña bueno a nivel a nivel mundial pues partidos de fútbol la liga en Italia está a punto de suspenderse moviendo y dejando en riesgo muchos empleos y para la economía también un agujero pero ante todo está la salud pues como ante esto una manifestación pues no se ha suspendido con la repercusión que esto podía tener pues porque ahí ha primado más como estamos comentando pues un tema ideológico político pero la campaña pero que va en contra de la propia seguridad seguridad pública es que esto cuidado porque puede tener incluso responsabilidades políticas de haber bueno pues hecho o no haber evitado una cuestión que pone en riesgo a los ciudadanos y luego además que desde hace unos días el propio ministerio de sanidad está recomendando que se sirvan los cafés a un metro de distancia y luego esa máxima incoherencia suprema donde está todo el mundo apiñado con las pancartas del 8M pero porque ha habido una ocultación de información entonces las personas que han asistido o las mujeres que han asistido a esta manifestación no han tomado esa decisión libremente la medida en que no tenían toda la información de la que disponía el gobierno porque llevan las ministras guantes de látex han dado alguna explicación al respecto ninguna y se hubieran contagiado o no en la manifestación lo que está clarísimo es que es un riesgo es evitable y a lo mejor incluso había alguna mujer embarazada y no ha tenido toda la información para decidir para tomar la decisión efectivamente si quería o no asistir responsabilidades políticas porque responsabilidades penales no podemos hablar bueno cuidado porque podría ser una prevaricación también podría ser un acto de prevaricación a sabiendas a sabiendas en este caso no tanto de la injusticia pero si de la dificultad y el riesgo que pone esa persona bueno insisto en que lo que publico yo que hay diario con ese documento del día 4 sería una prueba concluyente de que si ya tenían la advertencia sabiendo de que quizá hubiera sido recomendable cancelar esa manifestación y ocultando información y vamos a ver si ha habido también dinero público para esa manifestación que podría haber malversado fondo bueno en fin tendríamos que ver desde luego responsabilidades políticas ya estamos viendo que bueno no están y se esperan por parte del gobierno porque no ha asumido el error no ha pedido perdón cosa insisto que otros partidos pues si lo han hecho en sus bueno pues actitudes erróneas que como bien decías podría poner en riesgo a menor parte de la ciudadanía pero es que aquí vamos sabiendo del riesgo que había ocultando información al resto de las mujeres o de los hombres o de los hombres que algunos también fueron a esa manifestación ocultando esa información es muy grave es muy grave porque días antes o hasta el mismo día estaban alentando desde el gobierno que había que ir que había que manifestarse y que bueno pues que para nada habían advertido de ese riesgo ¿no? entonces cuidado con esa responsabilidad política desde luego tendría que haber y depurarse en algún tipo de comisión parlamentaria que ya os digo que yo creo que se antoja difícil que haya pero desde luego bueno a nivel penal vamos a ver qué consecuencias trae esto yo de todas formas vuelvo al inicio de todo ojalá esta pandemia esté por encima de ideologías que no estemos en la España de las trincheras también con el tema de la salud porque precisamente ante un tema desconocido solo uniéndonos y solo estando coordinados no solo en España sino en la Unión Europea y el resto del mundo podremos salir para atacar con mayores garantías este grave problema a mí lo que me sorprende tiene razón Carlos por una parte yo creo que si se vio o si se habló o si se discutió internamente en Moncloa o sea Moncloa en el área del gobierno la decisión de suspender o dejar inactivo la concentración del día 8 yo creo que fue una decisión del presidente del gobierno que debió imponer digamos un poco los criterios políticos que tú hablabas pero también has apuntado algo que a mí me sorprende teniendo en cuenta la dimensión que está tomando no solamente en España sino en Italia que la estamos viendo que es mucho mayor en Francia en algunos casos en Alemania que no es una situación sanitaria alarmante pero está creando una sensación de horror y de tensión despabilidad de la ciudadanía digamos un poco yo no he oído en los últimos días ninguna voz cualificada de Europa hablando de estos temas que son fundamentales que son prioritarios quiero decir que si nosotros estaban todo el día en la palestra cuando tuvimos la crisis económica hablando de los temas económicos los problemas que tenía Grecia las situaciones que tenían los PIC los problemas que teníamos los países del sur y tal en estos momentos en este sentido yo no he oído digamos un poco mensajes de Europa el punto de atención está en estos momentos en Europa en Italia en España también en Alemania quizá la única noticia buena que nos llega es que en China que es el foco inicial de todo este virus la cuestión empieza a remitir pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Mundo Natural